Tiene 19 años y fue sensación en el Campeonato Mundial Juvenil de Barcelona. La atleta australiana Michelle Yenike captó la atención del público y de YouTube después de su irrupción en la competencia desarrollada hace unos días. La jovencita ejercita sensuales movimientos de caderas antes de comenzar cada prueba, siempre acompañados con una sonrisa. Además de quedarse con la prueba de 100 metros con vallas, la velocista causó furor con su entrada en calor y ahora todos hablan de ella. Su nombre y su baile están dando vueltas al mundo, sin embargo los amantes de la velocidad deberán esperar para volver a verla en acción, ya que Yenike no consiguió clasificar para los Juegos Olímpicos de Londres. El Universal